Flor y Canto presenta para que proteja a todas las mujeres que sufran violencia y para que todos los hombres sepamos respetar la dignidad y la grandeza de las mujeres. Mis queridos hermanos, escuchemos hoy lunes el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús en forma de parábola se aplica en la imagen de pastor, enriqueciéndola con otras, ladrones, puerta, amo y asalariado. Como pastor da la vida por las ovejas. Como puerta cierra el paso a ladrones y la abre para que todos estén a salvo. Tres verbos en esta parábola tenemos que meditar. Amar, conocer, dar la vida. Un amor que nace de la relación con el Padre. Un conocimiento que es cercanía interna con nosotros y que llega hasta la entrega de la propia vida. Y por eso podemos cantar, El Señor es mi pastor, nada me falta. En esa experiencia de que Jesús es mi pastor, mi puerta y mi todo. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Mis queridos hermanos, Jesús, nuestro buen pastor, nos invita hoy a la apertura, a la universalidad. Jesús es el pastor universal. ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Somos invitados, por tanto, al ejercicio de entrar cada día a la vida por esta puerta que es Jesús. No hay otra. Lo que nos lleva, por una parte, a hacer de Jesús el pastor de nuestras vidas, escuchando su voz y siguiéndolo. Y por otra parte, invitando a Jesús, siendo nosotros buenos pastores al estilo de Jesús. Por esto, mis queridos hermanos, seamos con nuestra vida esa puerta por donde los otros pueden llegar a Jesús. Ese Jesús que nos mete a todos a la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar. Me conduce junto a aguas tranquilas y repone mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, nunca ningún mal temeré. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Estoy sediento del Dios que da la vida. Bendiciones. Glorio y canto, Santa María, Reina de la Paz. Adiós.